Música Llegamos a Piedra Buena para hacer un programa especial. Amplificar es un certamen destinado a dar espacio a las bandas y solistas emergentes. Esta edición es especial, está encuadrada en el programa Argentina Florece. Lo primero que vamos a compartir son las entrevistas de las bandas que participaron. Con un fuerte aplauso recibimos sobre el escenario mayor de este complejo turístico, Isla Pavona, desde el comandante Luis Piedra Buena, Frecuencia, Frecuencia Sur. Música Que se pone de fiesta a la tarde, ¿eh? Música ¿Y dónde está Sofía? Música Que no llueve con el silencio, que te siento lejos, que muero por dentro. Si escucho el silencio, que la lluvia dice, yo ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje. Que el negocio es bueno, que será mi sueño, si el carro que tengo, corre a más de mí. Música Que me arrepiento de ser agua fiesta. Todos esos años que viví contigo, que me perdones y no me di cuenta. Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Estamos con Esteban Melgarejo, él es integrante de la banda. Él es el cantante, uno de los cantantes de la banda de Frecuencia Sur. Son de acá, de Piedra Buena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, somos acá de Piedra Buena. Ya, como lo adelantaron ahí, somos una banda que ya estamos hace aproximadamente 6 años juntos. Así que bueno, venimos a participar de esta fiesta hoy a la tarde. La verdad que se presta la tarde para poder pasar un día lindo en familia. Y bueno, con todos estos grosos que van a venir a tocar más tarde. Haciéndole el aguante, obviamente, de acá, del sur. Justamente, bueno, esta oportunidad, ¿no? De que sea primera vez acá en la Isla Pavón. En un marco con mucho público. En un marco donde hay mucho calor también. Y donde, bueno, pueden justamente poder estar con otras bandas. Distintas bandas que son tanto de acá, de la localidad de Piedra Buena. Como de Calafate. Como de Río Gallegos. En esto que es la zona sur, ¿no? De la que tiene que ver en este certamen. Y que también están participando a nivel provincial y con la transmisión también a nivel nacional. Eso también nos pone también en una movida, digamos, mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es un placer. Y es algo, un privilegio que a veces tenemos nosotros estando acá tan lejos en el sur. De poder tocar con un sonido de esta categoría. Que por ahí uno no está acostumbrado. Pero, por suerte, tenemos la oportunidad de estar recorriendo toda la parte del interior de la provincia. Ya hicimos varios shows en diferentes lugares. En Gregores, en San Julián, en Puerto Santa Cruz. Así que... ¿El estilo de música que tiene la banda? Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con cumbia. Hacemos cuarteto, hacemos chamamé. Hacemos un ritmo chileno también, que hace un poco de un corredito. Como si fuera un corredito mexicano, pero un estilo chileno así, medio rápido. Presentanos la banda también, porque tenemos a tu compañero de lado. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo soy el teclaísta de la banda. Me llamo Martín de Melo. El tecla me dicen. Bueno, la verdad que sí. Una expectativa tremenda. Estar en los escenarios es tremendo. El sonido, ¿no? Los amigos que hacés ahí, subiendo al escenario también, ¿viste? Con la gente, la verdad que... Este espectáculo, este certamen que se está tramitiendo también a través de online, a través de Lugatorce Radio Provincia, que sale para toda la provincia de Santa Cruz. También con las cámaras de Canal 9. Con la gente también de la tecnología, bueno, el internet. Entonces, que también se puede ver a través provincial y nacional. Y eso es bueno, la verdad que nosotros venimos hace años tocando juntos. Y bueno, tenemos la página de Facebook, ¿sí? Frecuencia Sur, ¿sí? Bueno, ahí nos pueden ver. Y bueno, para viajar a distintas partes de la provincia no tenemos problemas. Así que la idea es salir. Ahora que empiezan los festivales, que se pueden empezar a mover, lo que es tanto el día como la noche, que puedan estar también presentes ustedes. ¿Quiénes conforman la banda? Bueno, en voz tenemos a Esteban Megarejo. En guitarra tenemos a Patricio Cárdenas, ¿sí? A Héctor, a Paricio. Lucas, el timbales, que hace poco que ingresó también. Es un agregado más al grupo. Y bueno, que les habla Martín. Que sea con éxito y que tengan buena suerte con todo lo demás que se prendan. Dale, dale. Dejame decirlo que para todos los que nos quieran buscar, nos buscan por Facebook, ponen Frecuencia Sur y le dan Me Gusta ahí a la página. Y ahí van a poder ver todo lo que hacemos nosotros, más esto y lo que se viene. Así que muchas gracias. ¿Vos me ha dado un número de teléfono igual, no? El 2966-220167. Y ahí nos contratan, así que estamos. Tres horas de show en vivo, sin parar. Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan difícil Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso La pérdida de destina es ideal. Pérdida de destina es ideal. La pena de destina es ideal. thema. ¡Gush game en vivo, sin parar. No, 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 lo, no, 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 na oh. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, recién bajados del escenario, vamos a hablar con la gente con la banda de Tempestad. ¿Cómo estás? Decime tu nombre. Hola, ¿qué tal? Soy Judas David Barrios, de Comandante Luis Piedra Buena. Así que estamos muy contentos con todo esto. Esto es impresionante, sonido de primera. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como decías vos, un escenario tremendo, calor tremendo también. Y la posibilidad de estar primera vez acá, ¿no? Con el escenario tanto con la provincia de Santa Cruz y también a nivel nacional. Sí, sí, por supuesto. Es la primera vez que estamos. La banda cuenta ya con 13 años de trayectoria, pero bueno, hemos tocado por todos lados. Hemos estado en el canal hace dos años más o menos, así que estamos muy contentos de estar acá. Bueno, ¿y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo está viviendo tu banda? ¿Cuántos integrantes son de la banda? Somos tres, bueno, Toro de la Cruz, Chaca Reales en batería y, bueno, Judas David en bajo y vos. Bueno, ¿y cómo vivís esto que tiene que ver con las bandas? Poder también compartir escenario con otras bandas también de acá, de la localidad de Piedra Buena, también del interior de la provincia, que van a venir durante la jornada de hoy y que sea el cierre, bueno, con la gente de La Fananiela y también con Hilda y Sarazú. Muy contento de participar en esto, ¿no? Porque es bueno tener en cuenta a las bandas de toda la provincia y, obviamente, de nuestra localidad, ¿no? Y contento de tocar con gente de... con Hilda, es impresionante esto. Así que todos somos un poco fanáticos de Charlie, así que es casi relacionado y está todo en lo mismo, ¿no? Muy contento. Le recordamos también, bueno, a todos los que están escuchando, bueno, que esto tiene que ver con Amplificar, que es un certamen a nivel provincial que se está dando, en este caso, Zona Sur. Arrancó hoy, la primera vez que se hace con Zona Sur y, bueno, y se va a continuar con lo que es Zona Centro y también Zona Norte. Bueno, buenísimo, entonces. Bienvenido sea y ojalá que podamos estar en muchos certámenes más y que se puede, ¿no? La verdad que muy contento. Bueno, y lo bueno que se haya abierto también de a poco, paulatinamente, y que no tengamos tanto, ¿no? Que ya no tengamos tanto COVID, entonces, bueno, y que se pueda hacer al aire libre. En un marco. Sí, ¿qué te parece? Un año y medio de pandemia. Muy contento. Es más, hace un año y medio que nos tocamos nosotros. Más de un año y medio. Estamos muy contentos, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hoy es el certamen Amplificar y también un día muy importante para los piedrabuenses porque abrimos la temporada turística de esta hermosa isla, el lugar turístico por excelencia que tenemos en Comandante Luis Piedra Buena. Y me atrevería a decir en la zona centro, porque todo el turismo que pasa por la ruta 3 viene desde el llano y se encuentra con el hermoso río Santa Cruz, con esta imponente isla, con este imponente paisaje, y que podamos realizar un certamen tan importante como este certamen Amplificar, que potencia las distintas bandas provinciales, en este caso las de zona sur, y también que con el cierre de dos bandas nacionales y poderlo mezclar con el festival de la Isla Pabón y con la apertura de la temporada, para nosotros es el putapié inicial para seguramente la muy buena temporada que vamos a tener, diciembre, enero, febrero, marzo. Así es, como decía Intendente, bueno, la posibilidad también de poder fomentar lo que es el turismo con los distintos stands que vamos a consultar en la tarde de hoy, que puede venir la gente, tanto de aquí, la localidad de Piedra Buena, de Le Pabón, y también del interior de la provincia, sumarse, ¿no?, a este Amplificar, y bueno, y Argentina Florece también en conjunto. Provincia con Nación. Sí, nosotros siempre hablamos del eje Nación-Provincia-Municipio, bueno, esto acá se ve reflejado junto a Argentina Florece, un programa del Ministerio de Cultura de la Nación, con el programa Amplificar, de la Secretaría de Cultura de la provincia, junto a la Secretaría de Cultura Municipal podemos hacer este importante festival, que también tiene artesanos, manualeros, también tiene gastronómicos y también tiene cerveceros. Así que hacemos una conjunción de distintas actividades económicas, productivas, así impulsamos un poco a los emprendedores y también impulsamos todo lo que es la hotelería, la gastronomía, los distintos servicios que brindamos en Piedra Buena. Me decía la gente de turismo que tenemos la hotelería casi al 100%, seguramente habilitando algunos hospedajes domiciliarios para que el que quiera venir pueda tener algún lugar y si no también pueden pernotar acá en la Isla Pavón, pueden acampar, traer la carpa, acampar y pasar un fin de semana totalmente distinto, el clima nos está acompañando. Vamos a tener una jornada de aproximadamente 25 grados, que es muy importante, así que un agradecimiento importante al gobierno de la provincia, al gobierno nacional, por dejarnos ser parte de estos importantes programas. Lo importante es conjugar emprendedores, manualeros, gastronómicos, cerveceros, que vienen los jóvenes y también la familia. Se está acercando la familia con sus reposeras, con sus sillitas, también tenemos algunas sillas, pero también vemos muchas familias que se acercan con sus sillas a estar cerca del escenario, a recorrer los artesanos, a recorrer el patio gastronómico, así que la verdad es una jornada muy importante. Hoy en la localidad de Puyadrabuena, con este evento organizado por la municipalidad, y es un trabajo en conjunto que se viene realizando desde el Ministerio de Salud, pero que tiene que ver con todos los ministerios, el trabajo en terreno y con los municipios, fortaleciendo esto, lo que es la gran campaña de vacunación contra COVID-19, que es la única manera de hacerle frente y ganarle a la pandemia esta del COVID. Si bien empezó con algunos grupos hectáreos, ahora estamos con los niños de 3 a 11 años, pero bueno, ya también estamos con la tercera dosis. Así que hoy acá en Puyadrabuena se están aplicando para de 3 a 11, primera y segunda dosis. Es muy importante poder vacunarse, como también es muy importante poder empezar a relacionarse. Pero bueno, para nosotros la única medida de ganarle, como te decía, la pandemia es vacunándose, por más que cuando todavía no tienen completos los esquemas, hay que seguir cuidándose, usando el barbijo, el lavado de manos, el alcohol y gel, y cuando estamos en espacios cerrados, ventilar los espacios, usar el tapabocas o barbijo. Aprovechar a veces estos eventos donde quizás, o por el turno, o por el trabajo, no se pueden acercar en el día de la semana, es importante entonces estar y que ya que vienen a disfrutar del día, puedan recibir la vacuna. Este escenario mayor de este complejo turístico, Isla Pavón, jugo de granja. ¡Un aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, hijo! Bueno, estamos con los chicos integrantes de la banda de Juna de Naranja, de acá de Piedra Buena, ¿sí? Genaro, ¿cómo estás? Demasiado bien, excelente. Bueno, presentarnos a tus compañeros. Bueno, ellos son Gastón, vocalista y primera guitarra y Ulises en bajo. ¿Y quién es más integrante también? Bueno, después está Lucy en voz, después está Nico en guitarra, segunda guitarra y saxo y Brian en batería. ¿Qué estilo de música tiene en Jugo de Naranja? Jugo de Naranja es como una mezcla de todos, en realidad. No nos engasellamos de ningún estilo ni ningún género, pero todos hacemos lo que nos gusta y aportamos desde el palo que nos llama. Ustedes están como invitados acá en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Primera vez igual? Sí, sí. Acá sí. Sí, sí, acá sí. Bueno, ¿y cómo vivieron, cómo transitaron durante el día de hoy? Esto también de poder compartir con otras bandas también que estuvieron, que pasaron y que van a seguir estando, ¿no? En el curso del día de hoy sí es que no se desmejora el clima todavía. No, no, genial, la verdad que buenísimo, los pibes de las bandas igual súper buena onda. No, la verdad que tremenda experiencia igual acá con los chicos, así que genial, la verdad que la pasamos re bien nosotros. ¿Cómo lo vivieron ustedes chicos? Yo lo veí 10 puntos, la verdad que más allá del clima fue un momento re lindo de compartir con tantas bandas muy de acá de la provincia, con tantos estilos. La verdad que rodearse con tanta música de distinto estilo hace que se siga compartiendo y haciendo más diverso la música y la verdad que estamos más contentos de estar. Contanos, ¿hace cuánto que está conformado Juego Naranja? Juego Naranja está conformado a marzo más o menos de este año, la verdad estamos tocando hace un par de meses, la verdad que... ¿Son todos amigos? Sí, sí, al principio costó así. Nos conocimos para este proyecto. Costó. Claro. Nos conocimos para este proyecto. Claro. Hubo un par de internas. Sí. También, bueno, como que trabajamos mucho en el tema del funcionamiento de la banda, para entendernos, pasamos mucho tiempo juntos. Yo creo que eso también, que mientras más conoces a tus compañeros, mejor sale el resultado. Así que también como que pasamos mucho tiempo juntos este año para este proyecto. Bien. Y bueno, y se formó como una cosa recopada de que cada uno tiene su personalidad y en el escenario se renota. Bien, ¿y lo que queda del resto de este año? Y estaremos tratando de meter un par de fechas antes de cerrar el año, ¿no? Y vamos a estar entruncados también, entruncados en el escenario que pone el amplificar, también nos vamos a estar presentados hoy como banda invitada. Chicos, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias a vos. Dale, nos estamos viendo. A vos. Dale. 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 el clima por ahí ahora un poco complicó el viento, pero la verdad que muy contentos de poder tocar en un escenario tan grande y bueno, de instalar este festival en la isla que hace mucho tiempo nos hacía, así que estamos muy contentos por eso también. Bien. Coti, bueno, ¿cómo vieron las expectativas en el día de hoy? ¿Cómo lo vivieron ustedes con los integrantes de la banda? La verdad que como dice ahí Juan, estamos contentos de haber participado acá en este evento, en este festival que hacía falta, el viento como siempre tenía que estar, porque somos bien patagónicos, así que nada, pero como decía ahí Juan, agradecemos a Cultura acá de Piedra Buena y bueno, Cultura Provincia y toda la gente que hizo la gestión para volver a realzar todo el movimiento después de la pandemia esta que a los artistas nos ha dejado bastante parada, un año y medio, casi dos, nosotros estábamos por grabar el segundo material, bueno, apareció la pandemia, así que ahora lo dejamos, hicimos más canciones, todo nos sirvió un poco para el próximo año y en enero tenemos una gira igual para Cosquín, que nos ha llamado en la peña oficial y a los espectáculos callejeros, así que estamos con todo eso organizando para enero y contentos de estar hoy acá en nuestra localidad con un tremendo festival acá en la isla Pabón, ¿no? Bueno, volviendo de Gobernador Gregores, así, ¿no? Sí, bueno, yo soy Gobernador Gregores, soy el último integrante en incorporarme a la banda, así que, bueno, muy contento, muy contento de estar acá, la verdad que la iniciativa de Cultura es fundamental para los pueblos, sobre todo para poder apuntalar un poquito a los artistas emergentes, que son muy importantes para los pueblos, porque ahí está la cultura nuestra, están los chicos que están componiendo temas, están grabando, todo este año y medio de pandemia que hubo, que estuvieron en sus casas, en sus compus, trabajando en sus canciones, esta es la oportunidad perfecta que hay para mostrar lo que estuvieron haciendo en esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Juan, ¿cómo continúa lo que queda el resto del año? Bueno, ahora el año preparando lo que es logística para el viaje que te decía Coti, vamos a recorrer la ruta 40 hasta llegar a la ciudad de Cosquín, así que estamos preparando esa logística y, bueno, armando temas, porque la idea es del año que viene poder grabar el segundo material. Bueno, ¿y tiene nombre? ¿Tendría algún nombre? No, no, lo vamos a estar pensando, así que, bueno, eso es lo que se viene para el Quimia. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. ¡Gracias! 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 Cuántas primaveras le habrá un milton yuleleando en la mesa y todo Y para un sal Y cuántos paisanos se abrigaron con la pata Vuela, 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 vuela Por si ha quedado sola Una vieja aurora Tinta y sin fe Solo espera que vuelva La primavera La primavera La primavera